54 minutos necesitó el número 2 del mundo para meterse en los octavos de final de esta olimpiada en el tenis. Djokovic pasó por encima del estadounidense Andy Roddick, a quien derrotó con parciales de 2-6 y 1-6 en 54 minutos. El serbio con un servicio fulminante no le dio opción alguna al norteamericano, que durante la duración del encuentro se vio totalmente mermado en su juego. Ahora Djokovic se medirá en la siguiente ronda al ganador del encuentro entre Leighton Hewik y Zilich. El británico Andy Murray, cuarto favorito de los Juegos Olímpicos, no tuvo problemas para acomodarse en los octavos de final de Londres 2012. El rival de Murray, el finlandés Jarko Niaminen, 41 del mundo, no entró en el juego en el All England Club, lo que le permitió al británico desarrollar con más profundidad su estilo. El ídolo local, finalista en Wimbledon hace tres semanas en el mismo escenario, tardó una hora en doblegar a su adversario, al que ya había vencido en las cuatro ocasiones anteriores en las que se enfrentaron. Murray buscará los cuartos de final ante el chipriota Marcus Bagdatis, que previamente eliminó al francés Richard Gasquet tras imponerse 6-4, 6-4.